Mañana tengo el gusto de saludar al doctor Javier Gómez Vera, el exjefe de servicio de inmunología clínica y alergia del Issste en el hospital Adolfo López Mateos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, muy buenos días. Gracias por invitarme a su programa. No, muchísimas gracias a usted. Y bueno, sabemos que el próximo 2 de mayo es el Día Internacional del Asma. ¿Cuál es la importancia de conmemorar este día? Bueno, es muy importante que se le dedique un día a esta enfermedad tan frecuente, sobre todo en los niños. Se habla de que es la enfermedad crónica más frecuente en la niñez. Y el hecho de conmemorarla yo creo que nos obliga a ejercer buenas prácticas de diagnóstico y de tratamiento para los niños que sufren de ADMA en nuestro país. Doctor, ¿cuál es la situación actual en México en cuanto al padecimiento del asma desde niños hasta los adultos? Bueno, la frecuencia de asma, como le mencionaba, es una enfermedad crónica de la vía aérea y es la enfermedad crónica más frecuente en la niñez. Se calcula que aproximadamente en nuestro país existe entre el 7 y el 8% de todos los niños que tienen ADMA y esta es en varios grados, leve, moderada y grave. También en los adultos, sobre todo después de los 30, 40 años, representa una frecuencia muy importante dentro de lo que es los padecimientos crónicos de las vías aéreas de los adultos. Doctor, ¿nos puede definir qué es el asma? ¿Qué signos tiene? Bueno, la definición es una inflamación de la vía aérea que nos va a condicionar sobre todo la presencia de tos. Son pacientes que tosen en forma frecuente y la presencia de sibilancias. Esto quiere decir que les sirve el pecho, que se le oen ruidos en el pecho y que esto les produce dificultad para respirar. Entonces, cuando tenemos esto y sobre todo que se presenta en forma continua, el paciente asmático va a estar teniendo estos episodios de estos síntomas durante varias veces en el año. Y con esto ya hacemos el diagnóstico del asma. Como le mencionaba, puede ser leve, que no tenga síntomas muy frecuentes, que sean menos de dos noches al mes que presente síntomas, que tenga episodios de crisis de sibilancias que a veces no necesiten llegar a urgencias. El moderado, el paciente moderado, tiene más de dos crisis por semana, presencia de tos en la noche, presencia de otros síntomas, y el grave es aquel paciente que está continuamente enfermo. Entonces, hay que identificar estos síntomas para tratar a estos pacientes lo más temprano posible. Claro. Estamos platicando con el doctor Javier Gómez Vera, él es jefe de servicio de inmunología clínica y alergia del Issste en el hospital Adolfo López Mateos. Doctor, ¿se puede prevenir el asma? Sí se puede prevenir, de alguna manera hay que prevenir los síntomas, y sobre todo evitando la contaminación, evitando el polvo, teniendo un ambiente limpio. Podemos, en algún momento, llegar a prevenir el asma o incluso cuando la parte genética de los padres y que se hereda y tienen muchos antecedentes de asma. Entonces, es probable que el paciente la presente en forma más leve de lo que genéticamente estaría predispuesto. Una situación importante es evitar los contaminantes, evitar los alergenos alrededor de los niños, evitar el polvo, disminuir la cantidad de ácaros, y con esto vamos a evitar el desarrollo de los síntomas en el paciente asmático. Doctor, y en el marco de este Día del Niño, ¿qué precauciones debemos tomar pues para los pequeños que viven en las ciudades que están muy contaminadas, que diario sufrimos la contaminación, y pues no hay de otra que ir a la escuela o al trabajo con estos contaminantes? Claro. En general, tratar de disminuir los contaminantes del interior de los domicilios. En el interior de los domicilios tenemos muchos contaminantes que nos facilitan el desarrollo de asma, como serían el polvo, los ácaros que se encuentran en las almohadas y en los colchones, los peluches. Por otro lado, también las mascotas nos propician alergenos que nos desarrollarían asma, las cucarachas. En todas estas cosas, tratar de evitarlas o tratar de que se expongan lo menos posible. Y cuando haya situaciones de contaminación ambiental alta, bueno, tratar de hacer ejercicio fuera, tratar de cerrar las ventanas para que de alguna manera cuando exista contaminación alta, esta no es dada a los domicilios. Yo creo que con esto y acostumbrarnos a vivir en ciudades como la Ciudad de México, que son tan contaminadas, podríamos disminuir mucho la existencia de exacerbaciones en el paciente asmático. Doctor, ¿cuál es la importancia de comenzar y darle seguimiento a un tratamiento para el asma? Eso es muy importante porque, como le mencionaba hace un momento, el asma es una enfermedad crónica de la diabetes. El asma, los pacientes con asma tienen síntomas durante la mayor parte del año y el hecho de que se diagnostique un niño con asma no significa que va a estar grave necesariamente. Sí. Puede estarlo, pero no es del significado. Y hay que ir con su médico, con su pediatra, que es el médico del primer contacto, y seguir sus indicaciones. Muchos de estos pacientes requieren de medicamentos que se administran en inhaladores, a veces por largo tiempo, seis meses, nueve meses, un año, etc. Lo que el médico de primer contacto considere necesario. Y es la parte que queremos, de alguna manera, llamar la atención en los padres para que sigan estos tratamientos. Muchas veces el niño ya está mejor y la mamá dice, le suspendo el tratamiento. Realmente cuando uno inicia un tratamiento, para un paciente asmático, en un tratamiento de este tipo, generalmente tenemos programados ya un periodo de tiempo que lo debe de tomar y el tratamiento que le mande su médico yo creo que debería de continuarse para evitar la progresión de la enfermedad. O sea que si tiene cura. El asma se controla. La mayoría de los pacientes asmáticos que ya tienen el diagnóstico, el objetivo es controlarlo. ¿Y qué es controlarlo? Que pueda hacer ejercicio sin tener tos, sin tener síntomas, sin tener dificultad respiratoria, que pueda hacer sus actividades diarias, que pueda jugar adecuadamente. Entonces, si seguimos un tratamiento, seguramente vamos a llegar a esta situación. Y el otro punto muy importante es que la enfermedad no progrese. O sea, si no se trata adecuadamente, el asma tiende a ser progresivo y puede llegar a ser moderada o grave, que de alguna manera representa mucho más inflamación y representa un tratamiento mucho más difícil para los pacientes y para uno. Doctor, entonces una vez que avanza la enfermedad, este padecimiento, ya no hay manera de regresar atrás, solamente es frenarlo y controlarlo. Controlarlo. Y si lo controlas bien, muchas veces puedes lograr periodos prolongados de tiempo con el paciente asintomático. Doctor, ¿hay algún tipo de comida que detone crisis de asma? O sea, ¿algún consejo que le pueda dar a los padres, también a las personas que padecen este padecimiento? Bueno, en general se dice que menos del 10 al 20% de los pacientes asmáticos tienen como detonadores los alimentos. Pero sí puede haber un grupo de pacientes en los cuales la leche, el huevo, algunos otros alimentos, también les produzcan alergia y les detonen la enfermedad. Incluso se habla de que este grupo de pacientes tienden a ser más crónicos y a tener más gravedad. Entonces, lo primero es que si sospechan que alguno de los alimentos que consume regularmente el niño o el adulto con asma le desencadena la enfermedad, que acudan con un especialista, que en este caso sí sería un alergólogo y para que haga los estudios pertinentes para llegar a un diagnóstico concreto. Y el tratamiento ahí la mayoría de las veces es evitar el alimento y con esto ya se va a disminuir la inflamación. Hay que agregar que junto con los alimentos también los otros alergenos del medio ambiente están interviniendo y también se debe llevar un tratamiento adecuado con estos alergenos. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Estamos a sus órdenes. Me despido de ustedes. Buen día. Muchas gracias. Igualmente, doctor Javier Gómez Vera, jefe de servicio de inmunología clínica y alergia del Issste en el Hospital Adolfo López Mateos, platicándonos sobre el Día Internacional de la Ciencia.